Hola a todos, estamos aquí para presentar a Isma López, futbolista que no hace falta mucho que diga yo su currículum, pero bueno, futbolista que sale del Atleti de Bilbao, participando en ocho partidos de la Europa, jugando la Europa League, Primera División, Sporting, Primera, Segunda, cinco años creo, allí, Tenerife, ahora viene de jugar de Dinamo Juarez, Primera División de Rumanía, mientras estuvo allí, todos los partidos titular, pienso que futbolista con un currículum muy importante, ¿no? Agradecerle que desde el primer momento que me puse en contacto con él, tenía ilusión por jugar en una categoría superior, pero me dijo que si venía a jugar a Segunda B, que no valoraría otras ofertas que no fuese la nuestra, y la verdad que sé que ha tenido ofertas de Segunda B importantes, de equipos importantes también, y ha cumplido la palabra que dijo desde el primer día. Nos va a dar experiencia, nos va a dar vestuario, una persona que es un auténtico profesional, sé que va a ayudar muchísimo a los jóvenes, porque sé un poco de cómo es, de hoy, estuvo muchos años por mi tierra, y una de las cosas que me gustó muchísimo, que me dijeron que iba a ser futbolista, que iba a ayudar muchísimo a la gente joven, y muy contento de tenerlo aquí, y con ganas de disfrutar de él en el verde. Bueno, pues, lo primero, muchas gracias por la bienvenida, también por las palabras a Pedrín, y bueno, pues, para mí es un placer estar en este club, un club histórico del fútbol español, para la gente como yo, que desde pequeño siempre ha seguido mucho el fútbol y he vivido por el fútbol, pues estar hoy aquí también es un paso importante, por qué no decirlo, porque al final te unes a un club grande, y las circunstancias son las que son, también las mías personales, y bueno, quizá haya llegado a una categoría que ambos no esperábamos, pero bueno, seguro que de aquí nace también algo importante, así que agradecido por esta oportunidad, en primer lugar, y bueno, en referencia a tu pregunta, es cierto que llevo sin competir desde el, creo, 3 de diciembre aproximadamente, pero bueno, creo que me he estado preparando, este último mes he estado también entrenando todos los días con el equipo, bueno, que estaba líder en Navarra, en tercera división, y me noto bien, tengo buenas sensaciones, es cierto que al final el estado de forma también competitivo se coge jugando, pero bueno, cómo podría pasarle a cualquier compañero que aunque yo aquí todo el año no haya participado, entonces bueno, no va a ser una excusa para mí, si me toca jugar y ayudar porque el entrenador lo cree conveniente, lo haré, y si no respetar también la decisión, seguro que hay compañeros que también lo pueden hacer bien, pero bueno, yo me encuentro con ganas de aportar, ha sido tiempo ya fuera de un campo de fútbol que al final es donde yo soy feliz, y si me toca ya te digo que estaré preparada. Bueno, es cierto que cuando ocurren descensos, como pasó el año pasado aquí, es difícil de vez en cuando arrancar bien con buen pie, porque al final es una categoría tan competitiva que cualquier equipo te lo pone difícil, lo estamos viendo también con otros equipos que han bajado o que tenían proyectos muy importantes para ascender y bueno, hay muchos equipos que sufren, creo que aquí ya el último partido sobre todo, pero bueno, yo creo que la sensación ya empieza a ser diferente, algo más positiva y bueno, yo si he llegado aquí es porque creo en que aún hay tiempo, creo además firmemente en ello después de haber entrenado con el grupo estos dos o tres días, creo que hay muy buena plantilla como para hacer cosas también importantes, sobre todo una vez cogida la inercia positiva, y bueno, el ambiente que se respira en el vestuario también yo creo que es de ilusión y además de mucho compañerismo, agradecer también a los compañeros la bienvenida y como te digo, estoy con el pensamiento de que creo que la temporada, la parte de temporada que queda puede ser bonita. Yo creo que un poco lo que he anticipado antes, porque al final las circunstancias llevan a determinados equipos a pasar una temporada quizá fuera de su lugar y yo creo que el Racing ahora mismo está fuera de su lugar. No sé, es de esos equipos que siempre lo has sentido de primera división, entonces una vez me ocurrió esto en Bucarest, tenía muy claro que tenía que llegar una oferta muy buena de fuera, de Europa, para volver a dar ese paso. No económicamente, nunca me ha movido tampoco el tema económico, pero sí los proyectos, las dos veces que he tenido que salir fuera han sido proyectos donde iba a entrar gente española, donde creía yo que me podía sentir cómodo también dentro de un vestuario, que para mí es importante, y sobre todo también equipos que habían sido grandes en un momento de su historia y que ahora por lo que sea no lo estaban siendo para intentar pues ayudarles a que lo volviesen a ser. En este tiempo no ha llegado ninguna oferta similar a esas fuera y aquí es cierto que hubo dos, tres opciones en segunda división que me pidieron esperar hasta final de mercado por si podían sacar jugadores, etc. Pero yo tenía claro desde el principio que en segunda vez solo jugaría aquí por el tipo de club que es, también por lo que representa, por la afición que tiene detrás y también, por qué no estar cerca de casa, que para mí es importante, soy una persona bastante familiar, me cuesta estar separado de mi familia y es cierto que aquí pues me permite eso, el hecho de sentirme también cómodo, estar en el norte para mí también es importante, después de haber estado tiempo fuera. Bueno, yo creo que todo se daba como para que si tuviese que, si tenía que jugar en esta categoría, fuese solo aquí. Bueno, en primer lugar, respecto a tu segunda pregunta, yo creo que al final intentaré ayudar como siempre he hecho con los jóvenes, pero tampoco creo que me parecería respetuoso llegar aquí y demandar ese rol. Es cierto que al final eso se lo tiene que ganar uno con los hechos, con el día a día. Voy a intentar, como he hecho toda mi carrera, ser lo más profesional posible, darlo todo tanto en cada entrenamiento como fuera de él, vivir al cien por cien por esto. Y por supuesto que, desde la humildad, cualquier consejo que pueda llegar a esta gente joven, como en su momento a mí me lo dieron en el Atlético o incluso en Gijón cuando llegué, o incluso hoy, porque siempre podemos aprender algo, pues yo creo que siempre he sido una esponja para ello, lo he recibido bien y también hay que entender el tipo de jugador que tienes enfrente, hay quien necesita que le abres más, que es más consejos, otros necesitan más tranquilidad. Bueno, se necesitará un momento para conocer a todos los compañeros, pero es cierto que, como te he dicho, el ambiente en el vestuario es muy bueno, creo que la gente es muy humilde, con ganas de aprender, de trabajar. Hoy mismo hemos podido, yo creo que, intercambiar opiniones y al final quizá en ese punto de vista diferente es cuando llega la mejora. Y bueno, yo creo que hay un equipo como para hacerlo bien.